Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre este tema donde se ha criticado mucho a Dina Boluarte por este trabajo remoto que va a realizar desde el extranjero, porque ella va a estar presente en la cuarta reunión de presidentes de los estados, que es parte del Tratado de Cooperación Amazónica. Y en vista de esa reunión hay una serie de presidentes del extranjero que van a estar también presentes para reunirse con Lula da Silva, presidente de Brasil, y se le ha criticado mucho a la presidenta Dina Boluarte porque ella estaría trabajando de manera remota. Entonces desde el Congreso se escuchan voces de que ella podría ser vacada si es que ella decide viajar. Lo cierto es que ella ya se encuentra en esta cooperación y hoy se va a reunir con Lula da Silva. Pero para ver esos pormenores y por qué la importancia de que nuestro país esté presente, ya estamos conectados con Gustavo Adrián Zen, él es representante del Perú ante la OEA y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias Mayra, un gusto saludarte a ti y a tus televidentes, a tus órdenes. ¿Cómo está señora Adrián Zen? Bueno, para empezar, ¿por qué es importante que el Perú esté presente en este evento donde también se va a compartir con otros presidentes de la región? Mayra, esto es muy importante porque el Tratado de Cooperación Amazónica le brinda al Perú la oportunidad de compartir con otros siete estados, otros siete estados amazónicos, la oportunidad de establecer una agenda común para un desarrollo sostenible de la Amazonía que contemple naturalmente el respeto a la identidad de las poblaciones que allí radican. La Amazonía en el Perú comprende la extensión territorial más grande que nosotros poseemos y es importante creer en la posibilidad de utilizar los recursos amazónicos de una manera sostenible, de una manera responsable y para eso es que las naciones amazónicas nos unimos en esta cuarta jornada en Belén, en Brasil, con la presencia de los jefes de Estado. Fíjate, esto Mayra da una clara impresión de la importancia. Van los jefes de Estado, van los líderes de estas ocho naciones amazónicas a reunirse en esta importante sesión para poder acordar, entre otros, estos aspectos de relevancia significativa. Para recordar, señora Densen, ¿quiénes son los líderes, los presidentes que van a estar presentes en esta reunión y cuál va a ser la agenda para el Perú? Perfecto. Te menciono, por ejemplo, la participación de los presidentes, además de la señora presidenta Ina Boluarte, el anfitrión, el presidente Lula, por el Brasil, por Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam. Ocho naciones representadas allí en este evento que sin duda trasciende a cualquier otro de importancia menor, si se quiere. Fíjate, Mayra, promover la conservación de nuestra Amazonía y promover al mismo tiempo la posibilidad de utilizar los recursos amazónicos, intercambiar estos recursos amazónicos, con respeto naturalmente al medio ambiente y a nuestras poblaciones que allí habitan, es sumamente importante. La Amazonía, considerada el pulmón del mundo, hoy día tiene frente a sí el reto de convertirse también en un espacio de desarrollo sostenible para cada una de nuestras naciones. La agenda va a permitir que al arribo de los señores presidentes hoy día, a las 5 horas del Perú, nuestra señora presidenta Ina Boluarte tiene una reunión bilateral con el presidente Lula da Silva. Brasil no solamente es un país amigo, sino que es un aliado estratégico y Brasil constituye una de las economías más grandes del planeta. La relación de amistad que por años hemos sostenido con el Brasil se ha de fortalecer con este encuentro entre los jefes de Estado. Por otro lado, con Brasil tenemos grandísimas expectativas de desarrollo comercial que se tienen que relanzar y reitero fortalecer. Por otro lado, han de producirse también reuniones bilaterales con algunos otros jefes de Estado que puedan concurrir a esta sesión y también con algunos de los países que puedan concurrir en su calidad de observadores. El día de mañana, 8 de agosto, se tiene prevista la firma de la declaración presidencial de Belén, un documento que suscrito por los jefes de Estado participantes, no hará sino ratificar la voluntad de estas naciones para la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos amazónicos, reitero, con absoluto respeto a las comunidades que allí habitan. El día de pasado mañana, miércoles 9 de agosto, reuniones de trabajo permanentes con los países miembros del tratado de cooperación para discutir los mecanismos de cooperación para llevar adelante este desarrollo. Por otro lado, algo que me parece sumamente importante también en el marco de estas actividades, el miércoles 9 de septiembre, la señora Presidenta de la República va a inaugurar la muestra fotográfica de un fotógrafo nativo, shipivo, conivo, retratos de mi sangre, organizada por nuestra embajada en Brasil, va a mostrar en fotografías el testimonio vivo de esta población shipivo, coniva, amazónica y que se muestra en el mundo. Muy bien, señora Drianzen, y para redondear la idea, ¿por qué la importancia de que la presidenta misma vaya y no vaya en su lugar, por ejemplo, como ya ha pasado anteriormente, el premier Alberto Tárola, que es una de las críticas que se han dado en los últimos días de parte del Congreso de la República? Mayra, de conformidad con el texto constitucional, la señora Presidenta de la República dirige las relaciones internacionales de nuestro país. Ella las dirige, ella las lidera y ella personifica la nación. Donde va la señora Presidenta, va la voz del Estado peruano en materia de relaciones internacionales y a su lado va la nación peruana. Un gesto tan alto distingue la importancia de esta reunión y naturalmente permite que nuestra líder, nuestra jefa de Estado, de manera personal y directa, tome contacto con los señores jefes de Estado de los países amazónicos. Esa es, creo yo, una de las razones más importantes, sin desmerecer, por supuesto, el buen trabajo que en meses anteriores ha venido desarrollando, como tú lo has mencionado, el señor presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tárola, y nuestra canciller, la embajadora Ana Cecilia Gervasi. Y señora Alianzén, sabemos que los demás estados van a estar presentes, pero quería hacer una precisión. ¿Sus presidentes ya confirmaron que van a estar presentes así como lo ha hecho la señora Poluarte? Tengo confirmación de que el anfitrión, naturalmente, el presidente Lula da Silva está presente, y en ese momento no no quisiera yo cometer un desliz, y menos con tus televidentes, de mencionar impropiamente algún jefe de Estado que eventualmente no concurra. Pero reitero, esta es una reunión de jefes de Estado, y confío yo que todos deberían asistir, o en su gran mayoría, ¿no? Y la presidenta Boluarte, ¿qué espera de este acercamiento con Lula da Silva? Usted nos decía dentro de la agenda, mientras nos detallaba las actividades que se van a dar a lo largo de estos días, que van a tratarse temas comerciales, pero ¿cuál es lo nuevo de este acercamiento que vamos a tener con Brasil? En esta reunión. Bueno, lo nuevo no es otra cosa que ese contacto directo y personal entre los dos jefes de Estado. Y en anteriores oportunidades nuestro premier y nuestra canciller han visitado el Brasil, pero en esta oportunidad lo hace la presidenta de la República, que reitero, es quien dirige nuestras relaciones internacionales y quien representa a la nación. Entonces, el lazo y el contacto entre los jefes de Estado es lo más importante, porque a ese nivel es que se adoptan acuerdos, y entre esos acuerdos, naturalmente, esperamos el fortalecimiento de la espléndida relación diplomática que hay en este momento con con Brasil. Torre Tagle y Tamaraty conservan una tradición de amistad histórica, que yo creo que se va a fortalecer con el viaje de la señora presidenta, y por otro lado, como Estados. Fíjense, mucho se habla del desarrollo que podemos potencialmente adquirir de tener amistades como el Brasil, que es una de las potencias mundiales. Fíjense, nosotros somos naturalmente la salida del Pacífico para el Brasil. Ahí están las conexiones en términos viales que tenemos hoy día con el Brasil, y estoy con toda seguridad pensando en que, como esas otras ideas más de desarrollo conjunto, en materia comercial, se van a poder lograr. Pero con Brasil el intercambio no solamente es comercial, no solamente hay una preocupación por la Amazonía. Las preocupaciones con Brasil, o las relaciones con Brasil más bien, se fortalecen a partir de una historia de amistad que tiene que ver también con una larguísima frontera que compartimos, y cuando no, con intereses comunes para el mejor desarrollo de esa frontera. También tenemos algunos problemas comunes, que no dudo han de ser abordados también en estas reuniones bilaterales, con ánimos de poder, de manera conjunta, solucionarlos. ¿Y qué opina, señora de Ancén, la puesta en discusión sobre la constitucionalidad del viaje de la presidenta? Porque desde el Congreso han surgido las dudas sobre si es constitucional o no, que ella viaje en estos momentos donde hay temas más urgentes. Es más, desde Perú Libre ya se ha empezado a plantear una vacancia si es que ella se va a Brasil. Mayra, yo creo que estas declaraciones que hablan de inconstitucionalidad y eventuales vacancias, yo creo que son únicamente el resultado de la falta de información correcta. naturalmente, yo no puedo pedir a todos que estén debidamente instruidos en materia jurídica y mucho menos en materia constitucional, quien fuera yo para pretenderlo. Pero quienes hemos tenido la oportunidad de formarnos en el derecho y especializarnos en derecho constitucional, podemos sin duda alguna afirmar de manera categórica que no hay ningún acto de inconstitucionalidad en el viaje de la señora presidenta de la república, que tampoco hay ningún quebrantamiento al orden legal y por el contrario, la señora presidenta está viajando en el marco de la ley 31.810, ley que además ha permitido que se extienda la solicitud de viaje de la presidenta y esta solicitud de viaje ha merecido una resolución autoritativa del Congreso de la República. La señora presidenta está siguiendo el procedimiento y el mecanismo establecido. Y decir algo de la manera más enfática, Mayra, la presidenta de la República tiene la obligación de cumplir las leyes en todos sus extremos. Esta es una ley que establece la posibilidad que la señora presidenta de la República abandone el país con permiso del Congreso retorne en la fecha que se le indique para realizar la agenda que está precisada en la autorización del viaje. La señora presidenta tiene la obligación, reitero, de cumplir las leyes y esa ley, mientras esté vigente, porque las leyes gozan de la presunción de constitucionalidad, mientras esa ley esté vigente, nada ni nadie tiene por qué limitar su ejecución. Si en el supuesto negado, más adelante, aquella ley que yo he mencionado, pudiese ser objeto de una acción de inconstitucionalidad y más adelante aún el Congreso de la República tomara la decisión de declarar la inconstitucionalidad de esa ley, pues los efectos de la decisión de inconstitucionalidad son efectos a futuro. Ningún acto realizado durante la vigencia de la ley puede cuestionarse ni legal ni constitucionalmente. Muy bien, señora Nansen. Muchísimas gracias por las aclaraciones expuestas aquí en Perú 21 TV, también sobre la agenda, las actividades que va a seguir la señora presidenta Boluarte, y nosotros vamos a estar muy atentos también siguiendo estas actividades. Muchísimas gracias. Si me permites, si me permites dos palabras, Mayra. Fíjate la importancia del uso de las tecnologías. Nosotros saludamos a Perú 21 y a sus televidentes desde Washington. La señora presidenta también puede hacer lo mismo desde el Brasil y desde cualquier otra parte del mundo. Por eso estamos en el siglo XXI. Por eso hay modernidad. Por eso hay tecnología. Y por eso hoy día tenemos la oportunidad que nuestra jefa de Estado pueda participar de reuniones tan importantes como esta que se va a realizar en Belén, en Brasil, y al mismo tiempo no desatender sus obligaciones como presidenta atendiendo el despacho presidencial, que es lo que a ella también corresponde. Yo creo que tenemos que empezar a pensar fuera de la caja. Pensemos en la importancia que tiene para el Perú que nuestra jefa de Estado salga a representarnos en el extranjero. Pensemos en aquello y pensemos sobre todo en el amplio espacio de posibilidades que nos abren estas nuevas tecnologías. Yo los saludo desde Washington. Muy bien. Muchísimas gracias, señora Adrián Sen, por su predisponibilidad para poder responder nuestras preguntas. Gracias. Que todo vaya muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Era entonces Gustavo Adrián Sen, el expresidente del Perú ante la OEA, que estaba respondiendo a estas interrogantes que, como muchos también desde el Congreso, se hacen. Y es que la presidenta Dina Boluarte ha sido criticada por viajar cuando hay temas más importantes. Pero lo que se ha dicho aquí, hablando en el lenguaje diplomático, es lo que se quiere para el país. Y es que la presidenta Dina Boluarte es la responsable de las relaciones diplomáticas en el exterior. Entonces, los acuerdos que se vayan a llegar en este tratado amazónico, en esta reunión amazónica de las regiones, van a ser importantes y van a tener seguramente una repercusión positiva. Vamos a verlo en los próximos días. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información. ¡Gracias! ¡Gracias!